Tuvimos un episodio, digamos, lamentable, obviamente, siempre no, siempre que pasa algo malo dentro del deporte y bueno, en este caso en el fútbol es para lamentarse porque no es la idea nunca, pero bueno, básicamente la primera fecha de este torneo, del torneo clausura de la liga contra el atlético Villagés en el polideportivo nuestro, una vez finalizado el partido, un hincha del club, digamos, fue en búsqueda de una agresión, si se quiere, digamos, contra un jugador de atlético Villagés, el que también había, digamos, se había manejado vocabularmente de mala manera para con nuestros jugadores, para con nuestro equipo, bueno, nada, reacciones del momento que lamentablemente conllevaron, digamos, a que después haya un tumulto, hay una pelea, no minimizo el hecho para nada, pero sí que no pasó a mayor y que gracias a Dios no hubo lastimados, ni mucho menos, y por suerte logramos separar entre todos, nosotros estábamos presentes como comisión del club, y bueno, a raíz de ese lamentable hecho, de una cuestión de minutos, nos quedamos sin fútbol mayor en esta parte del torneo. Bueno, estuvieron unas semanas largas sin dar declaraciones al respecto, masticando bronca y procesando todo, sienten que fue muy dura la sanción por parte de la liga. Mirá, Seba, sí, por nuestra parte, fue demasiado severa, nosotros como club apelamos a la sanción dos veces, pedimos varias asambleas, primero no nos la otorgaron, después por suerte sí, se votó democráticamente de que el club realmente no participara, no es que nos quedamos enojados solamente y en el molde, sino que fuimos de la manera legal y reclamamos que los chicos pudieran participar, porque como decía Migue, son chicos, hay algunos quinta y sexta división, son todos chicos menores de edad. Claro, porque fueron sancionadas todas las categorías. Seguimos tratando de que los chicos pudieran participar, no se pudo, sin embargo no nos quedamos parados, tratamos de que los chicos siguieran participando, y por lo menos armamos amistosos, pero con instituciones de otros lados, para que los chicos también hagan llevar su buen fútbol para otras localidades. Estas sanciones hasta que finalice este torneo, ojalá que sirva de ejemplo para todos los clubes, porque son episodios que pasan en todas las canchas, lamentablemente, en el fútbol argentino en general, lamentablemente también. Bueno, entonces, hablando localmente, queremos que pregone el deporte, que pregone el fútbol, que es lo que nos gusta, que es lo que venimos a hacer con los chicos acá al club. Este año habíamos traído un cuerpo técnico de Villa Gesell, trajimos un arquero, trajimos dos, tres centrales, trajimos dos medios campistas, trajimos dos, tres delanteros, nos habíamos armado realmente bien para el segundo torneo, y bueno, lamentablemente no pudimos seguir compitiendo. Después, sí, más vale, mucho dolor, mucha bronca, porque como hincha del club es doloroso, es doloroso que los chicos, más que nada, tanto de sexta y quinta queden sin participar, obviamente los chicos de reserva, obviamente el plantel de primera también. Agradecemos a los chicos que la verdad que fue sin querer, yo sé que no fue intencionalmente tratar de generar un incidente que nos perjudica a todos, pero agradecemos a ellos al otro día tomar el compromiso para venir a colaborar al club y hacernos más fuertes como familia.